¿Por qué esta conferencia de prensa? A ver, ¿no es más fácil mandar una carta de documento al diario que publicó esto? ¿O salir a aclarar mediante notas que esto no es así? No, mira, por supuesto que sí. A mí me pareció interesante hablar de esto una sola vez con todos los medios juntos y terminarla. A veces vos no elegís los temas de los que querés hablar. Por supuesto, pero también puedo elegir de lo que no quiero hablar. Entonces, como en este caso... Pero ya estás hablando de lo que no querés hablar. Por eso digo, como en este caso quiero dar la cara, porque muchas veces me da la sensación como que el que calla otorga y no voy a permitir una cosa así, me pareció que era correcto hablar, pero habló una sola vez y se acabó. ¿Por qué elegiste que hable tu abogado y no vos contestarle a Durán o a quien sea o al diario? Primeramente porque yo no he tenido las semanas más gratas, he tenido como bastantes problemas y esto sumó, como que pareciera que aprovecharon mi debilidad para todo esto. ¿Cómo, cómo? ¿Problemas a qué le llamás? ¿A la devolución de Polino, al enfrentamiento cotidiano? Por eso. Y como ya vieron por ahí actitudes mías donde me salta la cadena y arranco mal, dije, bueno, mejor mantenerme tranquila. Yo pongo la cara acá, por supuesto, que hable el doctor. Porque si después digo... ¿Crees que esto es una buena decisión? Sí, absolutamente. ¿Ahora de qué temas querés hablar? ¿De qué bailo en showmatch? ¿Qué sé yo, chicos? Pero eso tampoco quisiste hablar cuando fuiste al piso. Porque no me permitía Ideas del Sur. Aunque Ideas del Sur diga que sí lo permitían. ¿Y después de Ideas del Sur de qué vas a hablar? Porque decís que hablás solo de eso. Y bueno, vemos, vemos. Ojalá que haya mucho por hablar de mi carrera. Ojalá que haya mucho por hablar. Porque también hemos hablado con vos de cosas que no tenían que ver con tu carrera. No, pero por ahí me dan ganas de hablar de otra carrera. ¿Te servía a vos en ese momento? No, pero por ahí son cosas que me dan... Depende de vos. Si te dan ganas de vos... Por supuesto, por supuesto. Sí. Te veo como muy sobradora en la actitud. No, no estoy sobradora, chicos. Y la voy a cortar acá porque evidentemente vos me querés hacer enojar. Yo fui clara... Estoy preguntando. Yo fui clara para que lo cité acá en la conferencia. No, porque te diste seriedad, pero citar una conferencia de prensa... Bueno, si para vos no es serio, no hubieras venido. No queríamos hablar con vos. Entonces es serio. Muchas veces hablamos de cosas que no son serias. Bueno, si no te gusta la conferencia de prensa, no hubieras venido. Pero te sigo preguntando, si por eso es una conferencia de prensa. ¿Qué querías preguntar? Que ahora no hablás más con nosotros. No, no, quiero escuchar otra pregunta, porque no me estás preguntando. Sí, te estoy preguntando. ¿Qué me estás preguntando? A ver, no hagamos este juego. Repetime la pregunta. No hagamos este juego así. Repetime la pregunta. ¿Por qué no estás haciendo este juego? Repetime la pregunta. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, ¿eh? Por esta conferencia que tanto hablaste, tanto sirvió. ¿Y qué pretendías que diga? A ver. Nada, nada. Bueno. Bueno, de esta forma terminó la conferencia de prensa de Abel Guerrero, que habló de su biografía, de su carrera, extensa carrera, que Intrusos estuvo allí y habló junto a su abogado. ¿Estás desencajado? En cuanto a los cheques... La barrida de... No, me desmayo, no puede ser. No, es que sos irritante. Si yo estaba en el lugar, te bajaba los dientes una piña. Bueno, pero hablamos tantas veces de estupidez. Claro, porque yo recordaba ahí. Alguna vez hablamos con ella cuando se operó. Sí. Claro, sí. Y dio detalles. Perdón. Muchas cosas. Cuando se operó, ¿qué cosa? La República. Sí. No, de acuerdo, pero tuvo muchas operaciones. No, pero me acuerdo de esa que fue tema nacional. Sí. Eso no le dio vergüenza, contarlo, la verdad. Bueno, no le dio vergüenza en aquel momento, es otra de Abel. Bueno, pero quizás era canje en ese momento y tenía que hablar. Claro, tenía que hablar. Claro, no pere, no pere. ¿La estás ayudando o la estás enterrando? No, no, tiene razón. En esa no tenía ganas de hablar. Está todo bien. Pero para mí estuvo bárbaro, Guati. Guati, no, estuvo muy bien, Guati, vos. Ella no se la bancó. Pero para qué yo con la conferencia... A mí me encantó el abogado. El abogado es bárbaro. El abogado se quedó en el fondo a lo grito. En un momento habla de ella y le dice a Anabel. No le conocía el nombre. Ay, muy de la rúa. No, no, no. Lo que pasa es que Anabel es un nombre... Es como, ¿qué se lo puso? Sí, señora. Sí, señora.